¡Toy tengo a Magikar, tío! ¡No! ¡Ahí vas a cagorowly, tío! ¿El Pokémon que tiene...? No, Piggy, no, sino... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Putas muertes! ¡Perdón! ¡Tengo dos! ¡No! Pues nada, tengo tres. ¿Para que sí? ¿Arañazo? Bueno, que utiliza. Y encima más rápido, eh... Nada, 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 nada. No tengo nada. He perdido el combate. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chugetfh. Y bienvenidos aquí al capítulo nuevo que tenemos hoy de Pokémon Dual Lock Flashback. Estamos aquí con nosotros, con Jamer Jani. Buenas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos. Acabo de ganar la medalla y... Vamos a seguir con la aventura del día de hoy. En la próxima ruta de la ciudad. Yo tengo dos Pokémon. Él tiene cinco. Y bueno, yo prefiero, antes de seguir, como tengo dos Pokémon, utilizar estos dos caramelos raros. Eh... Por lo menos dos a cada uno. Al nivel 18, por lo menos. Así que bueno, voy a utilizarlos aquí. Voy a levelearlos. Eh... No sé si... Bueno, creo que sí, que lo hice en el anterior capítulo. Los leveleé con los caramelos que tenía y evolucionaron tanto Dani como mamá. Evolucionaron y los otros los dejé al quinto. Uy. Así que es lo que tengo. Así que, por mi parte, podemos seguir. Acabo de utilizar dos caramelos y me ha contado como si fueran cuatro. ¿Será por el error? Me ha puesto que ibas a subir cuatro. Pensaba que ibas a subir dos niveles a cada uno. Claro, claro. Pero... Supuestamente será por el error ese que tuve, claro. Y... Y ha pasado algo de eso. Ha pasado algo de eso. Sí, sí, sí. Porque no tiene sentido. Ah, no, mira. Están aquí. Los dos caramelos y eso ya está. Pues nada. Pues tienes eso. Bien. Voy a pillar diez. Por si acaso. Porque podía pillar super. Pero no sé lo difícil que será tirar el... El este. Pero bueno. Da igual. Cuando quieras. Acaba de subir de nivel que seguimos. Sí, porque yo no sé qué me está pasando. Que otra vez me ha contado como si... Como si se hubiera... Ja, ja. Yo te digo. No tengo ni idea. Pero bueno. El combatazo del combate de ayer de contra Brock. Sorpresa por arriba. Sorpresa por abajo. Nos fue un combate bastante difícil, la verdad. Ya está. No hay que decir lo contrario. Te digo. No sé por qué. Pero cada vez que yo subo un nivel aún con el caramelo. En vez de subir un nivel. O sea, sube un nivel, ¿vale? Pero me borra del almacenamiento dos caramelos. Te aviso por si te pasa a ti que no te extrañe y cojas y lo pongas todo en el almacenamiento de objetos. Y solamente cojas un caramelo cada vez que vayas a subir un nivel. Para que te borres simplemente uno y te borres dos. No sé. A ver. Es un poco complicado. Pero así por lo menos solucionamos el tema. Mientras que lo voy arriesgando. No sé qué ha pasado ahí. En fin. Con nada. No lo sé. Pero bueno. Por ahora podemos seguir. Sí. Salimos de la ciudad plateada, ¿no? ¿O qué? Cuidado. Te van a sorprender con una batalla doble. Tienes que tener dos Pokémon activos como mínimo en tu equipo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Cassidy, no des ni un paso más. No des ni un paso más. ¿En serio? Cassidy y bots. ¿Quiénes sois? ¿No sabes quién es el Team Rocket? Con tu permiso nos vamos a presentar. Como un grito escalofriante venido del más allá. Venimos en nuestra nave a toda velocidad. Yendo a la luna. Y aún más allá. Hasta el final. Haciendo justicia en todos los planetas. Juzgando y encerrando a todos los jetas. Traemos una noticia que seguro os va a alegrar. El verdadero Team Rocket acaba de aterrizar. Cassidy. Y yo soy Bull. Esto no me lo he esperado a encontrar. Enseñando a los perdedores una nueva lección. El auténtico Team Rocket. Hace su presentación. Muy bien. Hemos robado el ámbar viejo del museo, muchacho. Y vamos a llevárselo al jefe. Con estos Pokémon antiguos y otros más fuertes podemos llevar a cabo nuestro plan malvado. Que pronto vas a conocer. ¿Qué es todo este jaleo? Que os oye desde la otra punta de ciudad plateada. ¿Qué os pasa? ¿Por qué peleáis? ¿Quiénes sois? Otro muchacho. Vienen uno tras otro. Esto no es una fiesta. ¡Vamos! ¡Al ataque, Rattiki! No sé quiénes sois, pero no haréis daño a los Pokémon. No lo voy a permitir. ¿Kichi, me ayudas? ¡Vamos allá! ¡A por ellos! ¡Perfecto! Creo que la gente va a estar de camino. ¡Let's go! Madrecita mía. Pero los que aparecieron estos. Esperaba el T-Block original. Y tenemos la ayuda de Gary. Por lo menos. Es un combate doble, pero tampoco es un combate tan doble. En serio. Ya Pokémon la ha puesto. Es un combate difícil. Un combate muy, muy complicado. Fui con vidrio. Menos mal que me ha dado por subir de nivel. Yo he dormido aquí al señor Drowsy. El otro debía utilizar una confusión. Listo. Para que hasta que salmai. Parece tonto. Golpe cara de ostras. ¡Hostia! La garra rápida. Todos dormidos. Todos dormidos. Todos dormidos. Todos dormidos. Solo dos. Maldita sea. Y utiliza salpicadora. Gary. Ese es el peor entrenador del mundo. Y no mal que no me está atacando a mí. Bueno. A ver si se lo carga. Al menos tenga Tornadio y se carga al... 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 Al Mankey. Porque si no... Las muertes del Gary no valen. ¿Vale? Las muertes del Gary. Claro. Yo lo tenía claro. Yo no me iba a contar las muertes de Gary. Y encima solo placas que tiene. ¿Qué Gary es esta? Magikar es así. No. Magikar no. PG. Ah. PG. ¿Qué te pasa a PG, tío? Yo también que... Todavía tengo a Magikar, tío. ¡No! Ahí me ha sacado Broly. Ahí me ha sacado Broly. Ha caído Viril. ¿Qué hago yo aquí con mi vida? Es que el problema está ahí. Bueno. Vamos con mamá. Aunque hay muchas posibilidades que la pierda. Pero bueno. Voy a ver si me quito al Raticate. Es que con los ataques que tiene Pig y los Pokémon que tiene... No, Pig y no. Sino... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué poco le quita el doble patada! ¡Maldito! Me he equivocado en utilizar el sonífero contra Drowsic. Ya estaba dormido. Y el Raticate ha aprovechado para hacer hipercolmillo. ¡Madre mía! Me cago en todo lo que se me dé. Voy a contar una muerte y listo. Ya tengo tres putas muertes. Perdón. Tengo dos. ¡No! Pues nada. Tengo tres. Me lo cargó el maldito Raticate y el veneno se lo carga. Maldita sea, tío. Ahí me lo acabo de contar. A ver. Me ha parecido o me parece a mí un combate complicado simplemente por los ataques que tiene Gain. Se ha complicado mucho más de la cuenta. A ver, señor Raticate. Y viene a tomar por culo... ¡Súper poción encima! Ahí cae encima a utilizar... ¡Y encima! ¡Hola, hola, hola, hola! Me lo cargué. Bueno. Vencía casi a BOTS. A ver. Cae tu... Cae tu Bartotelos, no cae. El Crowley fuera. ¡Ostras! ¡Y me duerme a Michael! Tiene a Pikachu. Venga ya, ¿qué equipo tiene este, tío? Ahí viene a Pikachu, Arturo y Hacharbellion. Ah, bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Tiene a Pikachu que era tu... Voy a cura total, tío. No puedo arriesgar. Tengo solamente uno. No, tío. Es que como te descuides... A mí a Crowley no me la... A mí a Crowley no me la ha sacado, pero normal. ¿En serio? ¿Doble equipo? ¿Utiliza y Patrueno? ¿Qué guía ha puesto, colega? Pues que vas a caer. ¡Hipercolmillo te ha... ¿De una? El hipercolmillo te ha chetado. Vas a perder por el hipercolmillo, ya te lo digo, ¿eh? Y ahora, hipnosis. El hipercolmillo está chetado. Los dos Pokémon que han caído a los míos han sido por hipercolmillo. No tengo más para... Para... A base de la poción, ¿eh? Ya está, no puedo hacer otra cosa. Ataque rápido, no hace nada. No ha dormido. No hace nada. La anulación. Ataque rápido otra vez, no hace nada. Bien. Pistola de agua. Fuera. Tenía ahí una suerte. Que no te duerma. Vale, no lo duerma. Vale, perfecto. Voy a curarme. Porque no te utiliza confusión, ¿eh? Porque si te llegan a hacer sparring... Vale, bien. Pistola de agua. Ese huartote no te aguanta. Y porque he tenido suerte y he utilizado ataques rápidos, ¿no? Hipercolmillo. Hipercolmillo es diez veces mejor. Anulación con placaje. Bien. Vale, ya está. Madre mía. ¡Uh! ¡A un solo buque de morir! Completamente. No, no. Si es que va... Yo, yo, yo voy mal. Pero tú... A ver... Pues mordisco... Yo quitaría... Sí, burbuja. No, no. Es lo mismo el poder, ¿eh? Pues entonces pistola de agua. Ah, bueno. Eso te duerá. Burbuja y pistola de agua tienen la misma potencia. Pues eso se parece. Parece que el Team Rocket ha sido vencido de nuevo. Puede que hayáis ganado esta vez, pero el fósil se viene con nosotros. Arrivederci. Itchi, pero tu luchar ha sido increíble. ¿Por qué no nos enfrentamos una vez más antes de continuar nuestro viaje? ¿Quién sabe? ¿Cuándo nos volveremos a ver? Te espero en la zona de descanso. La zona de descanso, ¿no? ¿Cuál es la zona de descanso? Ahí abajo, ¿no lo ves? Vale. Pues nada, voy a quitarme a los dos Pokémon que han caído. ¿Ha caído dos Pokémon tuyos? Sí. ¿Cuáles son? Pues Nidorina, mamá y ha caído el vidril. O sea, mamá y vidril. Han caído dos. Pero han caído por el hipercolmillo. Los han derrotado. Si no me llega a utilizar la guía hipercolmillo, lo aguanto. ¿Sabes? Sí, sí. Pero por la guía, ahora mismo los he perdido. Porque tú has tenido ahí bastante suerte que el Ratticay no te ha atacado. Bueno, no te han atacado con ataque rápido y con fusión. Pero si te llegan a atacar con esas dos, por muchas pociones que tengas, creo que no hubieras aguantado. Creo. Pero no sabría decirte. Pues nada, yo ya estoy. Yo voy a salir con Rattata, creo. Por ahora vamos empatados. Sí, tres y tres. A mí me ha cayo... Bueno, vamos empatados. Pero tengo más Pokémon. Ah, bueno, todavía no estás aquí. No. Es que tiene que morir el... Lo he puesto en la caja de muertos. Tengo solamente uno. Tengo solamente un Pokémon con una super poción, porque la poción la he gastado. Así que bueno. Pero a este combate no me lo esperaba, ¿eh? Tú sí, porque lo has creado en un maldito juego. Ya, te vas a guardar por aquí, por ejemplo, no sé. Pero un combate difícil simplemente por la guía, ¿eh? Porque Gary utilizaba salpicadura. A ver, no tengo nada en especial. Y he tenido suerte que han ido al principio por Gary, ¿sí no? Tengo super poción, ¿vale? A ver, vamos a intentarlo. Por lo menos. Por lo menos. Una, dos y tres. A ver. Pero si entráis, ya he entrado. Así que tú ves. Ichi, te estaba esperando. Hoy has sido un héroe. Pero quién sabe si hay villanos que habrá por el mundo. Es mejor entrenar y hacernos más fuertes. Es cierto, Gary. Tenemos que entrenar para vencer a todos los villanos. Que se nos propongan en nuestro camino. Pero que no se olvide que queremos ser también maestros Pokémon. Tiene razón. Por lo cual, entonces vamos a hacer algo. Si ganas, te dejo seguir tu camino. Pero no te irás de aquí sin haberte enfrentado a mí. ¿Afrontas mi reto? No nos queda otra. Bien. Así me gusta. Quiero ver qué clase de Pokémon has capturado. Si, no, no, no. No nos podemos enfrentar a él. Seguir el camino. Vale. Magikar. El Magikar es fácil, ¿no? Lo supone. Aunque tiene bastante ataque. Ten cuidado, eh. Es un buen portentor físico. Aunque paraja mentira. Ya está. El primero fuera. Nivel 16. Grouli. Pichi, pichi, pichi. Le baja el ataque a mi Michael. Le vamos a utilizar burbuja. Bueno, voy a seguir con orejita. Ah, es cuando lo hace mucho. Bien. Vale. El problema es el Pikachu. Vale, llegamos al Pikachu. Vale. Ahora, a ver. Látigo. Ostras, de verdad. Ostras, el mío tiene a Charmeleon, ¿no? Y ahora mordisco, a ver. Paralizado, mierda. Vale. Dos mordiscos. Está paralizado, mierda. Vale. Pero tengo un problema con el maldito Charmeleon. Bien. Doble equipo, perfecto. Eh, ¿falla? Creo que he hecho mal. ¿Onda Trueno? ¡Toma! No utilizáis Patrueno. Bien. Has capturado muchos Pokémon. Te estás haciendo fuerte poco a poco. Bueno, pues te espero. Me he río el combate. Me he quedado caldo. Uno vas a tener que sacrificar por una poción. ¿No tienes poción por ahí? Ya, pero... ¿La cuestión cuál? ¿La cuestión cuál? Te estoy viendo en negro. No, si es que da igual. Es que encima... Mi ataque no le ha tocado a Charmeleon. ¿Sabes? Y va a utilizar Ascuas. Va a utilizar Ascuas. ¿Para que sí? Arañazo. Tengo... No lo he visto. Voy a perder. Voy a carrilear. No lo veo. Pero ¿por qué no has matado... No sé. No te quería deshacer de ahí, Visur, ¿no? Claro que no. ¡Fuuu! ¿Qué te ha visto? ¡Garra metal! ¡Qué poco le quito! No, he perdido el combate. He perdido el combate. Le quito muy poquito. Y encima... Nada. Bueno, aunque utiliza. Y encima más rápido. No, 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 no. Aquí se ha venido de locos, ¿eh? Aquí nada. Nada. Y encima falla otra vez. Nada, nada, nada. He perdido el combate. Nada, 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 nada. No tengo nada. He perdido el combate. Pues hacemos una cosa, si te parece. Te cuentan las muertes. Son seis muertes. Y vuelve a repetir con los mismos pokés. Sí, aunque lo puedas repetir con los mismos pokés. Sí, luego tendrás que matarlo. Ahora mismo no tengo... Es que, aunque quisiera... Si te digo la verdad, es que... Con los niveles que llevo... Si llevo solo los tres pokémons, voy a perder de nuevo. Pues lleva otro. O sea, ahora mismo... Ahora puedes llevar los que quieras. Lleva otro si quieres. Porque de todas formas... Todos los pokémons van ahí a la caja después. Luego cuando capturas el próximo pokémons... Todos los pokémons van a ir a la caja. ¿Entiendes? Entonces... Simplemente con teo de muerte ya está. ¿Te cuento las otras tres y ya está? Nada. No sé si llevar alguno más por si acaso. No sé si no me lo paso, pero... Creo que ahora debería poder poner. Pero no tengo ni idea. Es que he hecho... Primero que lo he hecho mal con el Bulbasaur. Tenía que haberse ido con otro. Pero es que no le quito prácticamente nada. Voy a llevar a los seis, ¿vale? Pero... Yo incluso... Incluso leveleando uno más y... Y con un poke solamente, ¿eh? Y he tenido una suerte de que Pikachu no me utilice impactrueno. Pero de la hostia, ¿eh? Porque está hasta paralizado y he fallado dos ataques por eso. O sea... De chorra. A ver, yo te digo la verdad. Este combate... A ver, no es complicado. Si te lo vienes esperando... A lo mejor yo lo hubiera cogido... Y te hubiera dicho... Voy a levelear al nivel 18 todos mis Pokémon. Pero... Porque, a ver, es un combate complicado. Después un combate doble. Que encima la guía no te ha ayudado en nada. Bueno, me ha ayudado que no he perdido tantos Pokémon. Pero me has podido deletear tanto Cassidy como... Como Botch. ¿Sabes? Pero... Que ya te digo yo que... Mmm... No... No veo este combate al 100%. A ver, a lo mejor si lo hubiera hecho así... Pues guay, pero... Porque contra el Piki realmente... Tampoco es que tenga algo espectacular. Porque Dani me lo deletea. Lo tengo al 16. Pues... A lo mejor si lo llevas a ver... A lo mejor hubiera subido al Piki al 18. En vez de subir a los otros... Un par de niveles que estaban por debajo. La verdad. Pero... Yo que sé. Es que ya te digo. No sé... Quien utilizar o no. Es que ahora mismo contra el Volador no tengo nada. Me he quedado un poco en plan... Yo que sé. Y además me saca dos niveles. Es que muy... Es que muy... Muy pocos... A ver... Creo... Ya le cambio. Cambio, 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 cambio. Cambio ahora. Y luego utilizamos una poción. Bueno, lo matas. Sí, está bien. Ataca rápido. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, aquí voy a... Y ahora contra Charmeleon podías utilizar, no sé, anidolina. Sí, a mamá la voy a utilizar. Porque no tengo nada contra Charmeleon. ¿Doble patada, por ejemplo? O aolático y después doble patada, no sé. Pundo tóxico, mira. Ah, mira, mira. Quiero... Yo te quiero decir, realmente, lo de level cap, aquí nos has desbeneficiado. Porque deberíamos tener seguramente algo más de nivel, porque los combates no eran pocos. Y a lo mejor algún Pokémon más deberíamos tener más Pokémon, ¿sabes? Algún nivel más. Y aquí nos has desbeneficiado completamente. Pero no sé en qué desbeneficiado. A ver, realmente te da 10 caramelos y después... Pero Gery ahora mismo tiene un Pokémon al nivel 18. ¿Tú por qué te los has tenido? ¿Todavía es el combate? Pero yo, por ejemplo, sí que los he subido un poquito más de nivel. Pero me he quedado un poco en plan... No me esperaba un combate tan seguido. Aunque he podido ir a curar y eso, ¿sabes? Pero... Gery con un Charminion ya de nivel 18. Cuando mi inicial no estaba. Pero bueno, vencí. He capturado mucho Pokémon. Te estás haciendo un poco más fuerte. Al menos no he perdido. Y no he utilizado los Pokémon, ¿vale? Los bichos no los he utilizado. ¿En este combate has perdido algún Pokémon? ¿En este combate no? Vale, vale, vale. Dice, bueno, pues he sido retado. Pero ¿sabes qué? He podido conocer a tus Pokémon. Me alegro de poco a poco que vas haciendo más fuerte. ¿Quieres retribuir a nuestro sueño que es el de ser maestros Pokémon? Salvar el mundo de los villanos y completar la Pokédez. ¿Eh, Ichi? Claro que sí. Y tú no seas tan guaperas y me adoro un poco que siempre vas alardeando que eres mucho mejor entrenador que yo. ¿Qué dices? Pues ahora no te doy un regalo que quería hacer por haberte ganado. Y sí, quiero ser el mejor entrenador que tú y que cualquiera. ¿Te has enterado, Ichi? Pues bueno, ahora me tengo que ir a la segunda medalla. Me está esperando. Nos vemos en otra ocasión, Ichi. Hasta la vista. Pues nada. No he perdido ningún Pokémon para que lo veas. Sí que me han dejado el equipo tocado. Sí, a ver. Tú puedes ir ahora mismo con los Pokémon que quieras hasta que tengas... No los he utilizado que se supone que estaba muerto. El único que utiliza además es Mamá contra el Charmeleon. Si no utiliza Mamá, no... Creo que no hubiera ganado el combate contra Gery. Creo. Con los niveles que llevaba. Porque Charmeleon, Asquas, Asquas, Asquas... Mi equipo está totalmente fuera. Pero bueno, es lo que hay. He perdido todo mi equipo. He perdido mi... Puedes... Ya te digo. Puedes ir ahora mismo con todos los que quieras hasta que llegues a un punto que tú tengas... Uno o dos Pokémon más. Está medio vivo llevar al Caterpie. Es decir, por ejemplo... Capturas un Pokémon en la ruta siguiente. Y luego capturas otro en el Montemoon. Y ya a partir de ahí... Pues vas con otro Pokémon más. Y ya está. Con tres. Uniciente. Uno para ir contrastando lo que es el nivel y poder levelear a los otros. Y luego los demás para levelear. Ya está. Eso sí. Cuando ya tengas más o menos leveleado esos dos... Pues entonces ya dices... Venga, el Pokémon que estoy usando de más... A la caja. ¿Vale? Porque ese es de decoración más que nada. Porque está muerto. Ya, ya. Pues nada. Pues yo creo que el capítulo de hoy... Ya está ya. Pues sí. Saleteada por todos los lados. Saleteada por todos los lados. Pero hay que decir... Te ha gustado lo que es el rollo este de... Que querida yo de... Que casi días de... Yo creo que el nivel del gimnasio al nivel del evento... Se pasa un poco de nivel. Bueno, quiero decir... De el 15 al 18. Bueno, el de KCD y esto no sé en qué nivel máximo estaba. El KCD bots se diferencian en un par de niveles. Y en el otro ya es un nivel más. El 18. Quiero decir que no te da tiempo a... Tampoco te da tiempo a hacer un equipo que digas... Cubrir de ventajas, ¿sabes? Sí, a ver. Por ejemplo, yo contra el fuego no tengo nada. En teoría, la cosa es que... Entre lo que has luchado... Después, en el combate este... A lo mejor te sube un nivel... Quizás 2. Y los caramelos que has conseguido. En el level cut, pues... Te subas un poco los niveles hasta 18 o así. Esa es la teoría. Ahora, que a lo mejor se te vaya algún caramel o no hayas podido entrenar eso ya, pues... Si te ha saltado mucho tu entrenador ya... Bueno, no nos hemos saltado yo creo que ninguno. Esa es cosa de cada uno. El tema está que cuando ha llegado al nivel máximo de algún Pokémon, a lo mejor ha podido subir algún nivel más. Que ahí es a lo mejor a donde ha estado la clave de la cosa. Pero cuando ha llegado a ese nivel ya no lo ha podido subir más. Mira, de hecho, ahora que ya hemos ganado la medalla, si yo voy a hablar con el referente, mira, le dice... Enhorabuena por derrotar al líder del gimnasio de esta ciudad. Sin embargo, no puedo ofrecerte más caramelos raros. Tendrás que ir a tu próximo destino, que es Ciudad Celeste. Allí estará mi compañero para que pueda ayudarte. Entonces, cuando vayas a Ciudad Celeste te dará otros... Tantos caramelos. Tantos caramelos o los que sean. Sí. Pues nada, por aquí. Pues sí. Pues nada, chicos. Hemos tenido tres puertes para Jaymerjani. A mí casi me cortan los que vienen siendo los huevines. Le ha faltado poquísimo. A ver, hay gente que dirá... No, ha sido muy sobrado, no sé qué, con el Gery. Los dos primeros Pokémon, no te lo discuto, pero lo que es el último Pokémon... Si no me llega a usar Onda Trueno y doble equipo, yo creo que hubiese palmado con Impact Trueno. A lo mejor tendría que utilizar hasta una Super Poción. Con eso te lo digo a todos. Así que, mucha suerte he tenido de que no me utilizara el Impact Trueno y que el Poké no hubiera muerto. He tenido mucha suerte de eso. Así que bueno, ya está, no puedo decir más. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos que es gratis. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, chicos. Adiós, tío. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.